Música Vamos a la palabra de esta tarde y yo quiero compartir algo que está en nuestro corazón Y veo que hace dos domingos que compartió Ruth sobre la importancia del corazón De ser personas cristianas que resplandezcamos ahí fuera Hemos estado hablando sobre la importancia del altar de nuestro corazón Es tan importante y yo quiero seguir con esto Porque creo que el corazón es tan importante que sepamos guardarlo Sepamos guardar este corazón fresco, este corazón que está dispuesto Este corazón limpio para ser estas personas que Dios quiere que seamos Para poder llegar a esta iglesia que Dios quiere que seamos Recuerde que la iglesia no son esas cuatro paredes Sino que la iglesia es usted, soy yo, somos un organismo vivo Entonces tenemos que tener este corazón correcto Este corazón en el que mora la presencia de Dios Y a través de nosotros poder mostrar al mundo que Dios es real Así que el tema que yo, el título que le he puesto es Rompiendo estancamientos Y voy a ir más lenta de lo que estoy yendo ahora mismo ¿Vale? Para que podamos entenderlo perfectamente Déjame ver el reloj Rompiendo estancamientos Ví una estadística que dice que de los 35 a los 40 Empieza a gestarse una resistencia al cambio De los 35 años, el ser humano De los 35 a los 40 empieza a gestarse una resistencia al cambio Llegamos a una edad que ya nos sentimos cómodos ¿Dónde estamos? Ya tenemos, unos ya tienen la carrera que han estudiado Ya están trabajando de lo que han querido Ya han formado su familia Ya tienen sus hijos Y llega un punto que ya entramos en la zona de comodidad Ya estamos cómodos con lo que tenemos Y ya está, que nadie me diga nada más Porque yo ya alcancé lo que yo quería alcanzar Entonces se gesta en nosotros una resistencia al cambio Cuando te dicen, ya hay más, ya, pero no necesito nada más Porque ya estoy bien Entonces llega un punto que nuestra persona empieza a estancarse En vez de seguir avanzando Seguir avanzando, seguir evolucionando Seguir estudiando, seguir haciendo otras cosas Nos estancamos Bueno, esto también sucede en la vida espiritual También sucede en nuestra vida o en la vida espiritual Llega un punto donde se gesta una resistencia al cambio Llega un punto que ya por los años que llevamos a la iglesia O lo que yo ya he vivido O yo ya voy los domingos por la mañana Yo ya estoy yendo los martes O yo ya escucho por las redes sociales Las predicaciones Es como que ya llegamos a un punto De que ya estoy cómodo con lo que tengo Yo ya he experimentado el amor del Señor Yo ya he experimentado milagros Yo ya veo mi familia entregada y sirviendo a la iglesia Yo, ¿qué me van a contar más? Si yo ya llevo tantos años en la iglesia Que ya he escuchado al pastor Tantas predicaciones y a la pastora Si yo ya me lo sé Y llega un punto que quiera o no quiera Con esta actitud Usted llega a un punto Usted y yo Llegamos a un punto de estancamiento A un tope A un tope ¿No se ha dado cuenta que a veces Hay personas que ya no avanzan? Su vida ya no avanza Ya ha quedado cómoda Donde está O en su vida Incluso su vida personal A veces dice Uy, ya estoy demasiado cómoda Ya estoy demasiado bien No, no, no Tiene que romper estancamientos Tiene que romper topes ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay más En Dios siempre hay más Entramos en una nueva temporada Donde en Dios siempre hay más Entramos en una nueva temporada Que Dios tiene cosas grandes Para su vida Y grandes para esta iglesia Pero hay que romper estancamientos El estancamiento El tope de una vida espiritual Es una maldición Mire, el único que no cambia Es Dios Pero Dios nos lleva siempre A cambios Fíjese Dios no cambia Pero Él siempre nos lleva A cambiar Con el cambio Que no cambia Como dice el pastor Hemos salido bien ahora Dios no cambia Pero nos lleva siempre A dar pasos de cambios Porque es necesario Diariamente Dar pasos de cambio Porque si yo no doy Pasos de cambios ¿Qué sucede? Llego en un momento En un punto En mi vida personal O en mi vida espiritual De estancamiento De tope Así que hay que romper con eso Rosa ¿Por qué unos avanzan Y otros se estancan? Cuéntame ¿Por qué unos avanzan Y otros se estancan? ¿Por qué? Anótelo si usted quiere Porque nuestro corazón El altar De nuestro corazón No se encuentra En el lugar Santísimo Se lo volveré a repetir ¿Por qué, Rosa? Hay gente que se estanca Y hay gente que no se estanca Hay gente que queda Estancada Hay gente que avanza Porque los que se estancan El corazón El altar De nuestro corazón De su corazón No se encuentra En el lugar Santísimo Rosa ¿A qué te refieres con esto? La semana pasada Mi esposo estuvo tocando Pinceladas De el tabernáculo ¿Se acuerdan? Que en el tabernáculo El tabernáculo Era como un campamento Como este lugar Recuerde que la iglesia es usted Son Eran cuatro Cuatro paredes Cuatro lonas Que hacían un campamento Y en el tabernáculo Estaba el lugar Santísimo Y el lugar Santísimo Estaba el altar Donde estaba el arca De la presencia de Dios Y ahí solamente podía entrar El sumo sacerdote Con unas vestiduras especiales Bien purificado Si no le iba la vida ¿De acuerdo? Entonces Esto Hoy en día Como él predicaba La semana pasada Hoy en día El altar es nuestro corazón Donde debe demorar La presencia de Dios Nuestro corazón No puede estar De cualquier forma Nuestro corazón Tiene que ser un altar puro Un altar santo Un altar Que diariamente Yo lo mantengo limpio Con integridad ¿Para qué? Para que la presencia de Dios Pueda morar Dentro de mí Y pueda ser manifestada A través de mí La presencia de Dios Tiene que estar morando Dentro de mí En el altar de mi corazón ¿Para qué? ¿Para quedármela ahí? No, no Para poder manifestarla A través de mí ¿Sabe? Debemos darle valor A lo que cargamos Usted no carga cualquier cosa Usted carga la presencia de Dios Y es tan importante Que nuestro corazón Sea un corazón Santo Puro Que sea consciente De lo que carga Y sabe Y vamos a ver una foto Para que usted lo pueda entender Mucho mejor Fíjese bien El tabernáculo Es todo esto ¿De acuerdo? Es todo esto Pero hay tres zonas Está el patio exterior En el tabernáculo Estaba el patio exterior Estaba el lugar santo Y estaba el lugar santísimo Tabernáculo Esto es todo Estaba el patio exterior Estaba el lugar santo Y estaba el lugar santísimo Volviendo al altar De nuestro corazón Iglesia Volviendo a nuestro corazón Hay tres clases de personas Hay personas que están En el tabernáculo La iglesia Pero el corazón Está en el patio exterior Hay personas Que están en el tabernáculo La iglesia Pero Y su corazón Está en el lugar santo Pero hay otras clases De personas Que su corazón Está en el lugar Santísimo Mi pregunta es ¿Dónde se encuentra Su corazón En esta tarde? ¿Dónde se encuentra Su corazón En esta nueva temporada Como iglesia? ¿Dónde se encuentra Nuestro corazón? Rosa ¿Está mal Que mi corazón Se encuentre En el patio exterior? No Por lo menos Están en la iglesia Del tabernáculo Por lo menos Están en la iglesia No es malo Del patio exterior Puede pasar al lugar santo Rosa ¿Es malo estar En el lugar santo? No Está Pero tenemos que ir Al lugar Santísimo Tengo que llevar Mi corazón Al lugar Santísimo Al lugar Donde mora La presencia De Dios El lugar Donde está morando La presencia De Dios No por estar En la iglesia Estamos cerca De Dios No por estar En la iglesia Estoy cerca De Dios Y Dios Nos quiere llevar A estar cerca Tan cerca Que la presencia More en usted Para brillar Allá afuera Para ser diferentes Lo que va a marcar La diferencia Es la presencia De Dios En usted Es la presencia De Dios En usted Entonces ¿Dónde está Nuestro corazón? Corazón Es tiempo De llevar Nuestro corazón Al lugar santísimo Es tiempo En esa nueva temporada De hacernos Un chequeo ¿Sabe? El estancamiento espiritual No viene Por culpar A otros No viene Por culpa De este O del otro Del vecino Que me hizo Y me estancó No El estancamiento espiritual Viene Porque en nuestro corazón Hay cosas Que no son correctas Y nosotros Las toleramos Hay cosas En nuestro corazón Que no se alinean A la voluntad De Dios Y yo las tolero Y como las tolero Se hacen fortaleza Y como se hacen fortaleza No es Dios Quien me saca Del lugar santísimo Sino son mis propias actitudes Que me sacan Del lugar santísimo Y me llevan Al patio exterior Y entonces decimos Señor Pero ¿Dónde están Las bendiciones? ¿Dónde está Aquello que tú Me prometiste? ¿Dónde están Las promesas? Y el Señor Nos dice Pero ¿Dónde está Tu corazón? Estás en el tabernáculo Estás en la iglesia Pero tu corazón El altar De tu corazón Está fuera Del lugar santísimo Y no podemos Recibir las bendiciones O las añadiduras Si mi corazón Si mi corazón No está enfocado O no está En el lugar Correcto Mira que dice En Mateo 6.33 Dice Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Las demás cosas Os serán Añadidas Recuerde iglesia Recuerde Todo sale De las intenciones Como se predicaba De nuestro corazón Todo sale De las intenciones De nuestro corazón Fíjese Que dice Que de la abundancia De nuestro corazón ¿Qué sucede? Habla la boca Si habla la boca Es porque están Los pensamientos Y dice la palabra Así como el hombre piensa Así es él Nos volvemos al corazón Fíjese Que todo sale Del corazón Y se vuelve al corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Si habla la boca Es porque están Los pensamientos Y así como el hombre piensa Así es él ¿Dónde está la esencia? Adentro Mateo 6.33 Como hemos dicho Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Os serán Añadidas Las añadiduras Iglesia Se agregan Van a ser agregadas De acuerdo Donde esté Nuestro corazón Enfocado Las añadiduras Van a ser agregadas De acuerdo A donde esté Nuestro corazón Enfocado En el original Dice así Determina Que esto De buscar a Dios Vaya antes Que la propia vida Fíjese Que dice el original Dice Dice Determina Que esto De buscar a Dios Vaya antes Que tu propia vida Es una determinación Es una decisión Del corazón Otro ejemplo Para seguir Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Verdad que sí? Ahora La fe cuando se activa La fe obra por el Por el amor ¿Y de dónde sale el amor? Del corazón ¿Se da cuenta Que todo lo mueve Las intenciones De nuestro corazón? Todo es movido Por la intención De mi corazón La fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero esta fe activa La moviliza La pone en acción Correctamente El amor El amor sale De nuestro corazón ¿Se da cuenta? ¿Sabe de dónde Dónde se gestan Los dos mandamientos Más importantes? En el corazón Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y dice Llamarás A tu prójimo Como A ti mismo ¿Dónde se gestan Los dos mandamientos Más importantes? En el corazón Entonces Si mi corazón No está En el lugar santísimo Siempre Voy Anteponer Cosas Que no Van a estar En línea A la palabra Y me van a sacar Del lugar santísimo Si mi corazón No está En el lugar Santísimo Siempre voy Anteponer Cosas Que no van a estar En línea A la palabra Y esto Me va a sacar Por eso dice En Joel 2.13 Dice En el lugar En lugar De rasgarse Las vestiduras Rasguen Su corazón Cambien Su vida Y vuelvan Al Señor Su Dios Que es compasivo Y misericordioso Dice Vuelvan Vuelvan Al Señor Su Dios Compasivo Y misericordioso Sabe Dios Es bueno Nos está enseñando Su palabra Semana Tras semana Martes Tras martes Jueves Tras jueves Domingo Tras domingo Él nos muestra Nos enseña Su palabra ¿Para qué? Para que usted y yo Podamos hacer Cambios Él es bueno Él es misericordioso Y nos dice Ey escuchen Nos dice Escuchen Yo sé Dice Dios Que están viviendo En un sistema corrupto Pero por eso Tienen mi palabra Para que ustedes La puedan escuchar La puedan practicar Puedan guardar El altar De su corazón Y vivir En el lugar Santísimo Donde mora La presencia De Dios Y Dios Nos da tiempo Y espacio Para ir cambiando Pero si yo No cambio En mi corazón Se endurece Me estanco Llega a un tope Que digo No sé Qué me está pasando Pero no veo Nada ¿Sabe? Yo el otro día Decía a alguien A Dios No le gusta Un espíritu Viejo gruñón ¿Sabes? A veces Los viejos Gruñones No sé cuántos A Dios No le gusta Que la gente Tenga un espíritu Viejo gruñón Dios quiere Espíritus jóvenes Espíritus que digan Ey Tenga la edad Que tenga Sígueme dando montes Que seguiré conquistando Estos montes Pero esto sucede Cuando rompo La maldición Del estancamiento Cuando me estanco Empiezo a gruñir Porque todo me molesta Todo cambio Me molesta Toda cosa Que yo no veo Que sea bien Ey Me molesta Y Dios dice Ey no Yo quiero Corazones Jóvenes Corazones Que digan Ey Sí puedo tener Experiencia Pero la experiencia Chao No pasa nada Yo sigo aprendiendo De la palabra Sigo reseteándome ¿Por qué? Porque quiero llegar Al lugar que Dios Tiene preparado para mí Y como iglesia Amén Entonces Vivimos en un sistema Que a veces Hay maneras de pensar Que no son las correctas Y entonces Nosotros Por causa de vivir En este sistema Y estar rodeados De gente Que piensan De esta forma Toleramos Esta forma de pensar Me vienen pensamientos Que no son correctos Y los tolero Lo que yo tolero Que no está en línea La palabra Me va a sacar Del lugar santísimo Vivimos en un sistema Que la manera de hablar Es una manera de hablar Socorro Hay que ponerse tapones Porque si no dices Madre mía Pero a veces Esta forma de hablar Se nos pega Y lo toleramos Porque no es tan malo De vez en cuando Que salga algo Pues mira Se me escapó Y lo tolero Lo que toleramos Que no está correcta La palabra Nos saca Del lugar Santísimo Hay conductas En este mundo Hay conductas Que no son correctas La gente La gente Ve a la propia gente De una forma Los pisotea Los levanta Los levanta Los pisotea Ya no sé Si la gente Está levantando O está pisoteada Porque de repente La gente de ahí fuera O te levanta O te pisotea Y a veces Esto En este sistema Caemos en el mismo error Levantamos Entramos Salimos La gente La levantamos La pisoteamos No sé qué Con nuestras palabras Con nuestros pensamientos Y lo toleramos No pasa nada Todo el mundo lo hace Lo que yo tolero Se hace una fortaleza en mí Y esta fortaleza Me saca del lugar santísimo Por eso es tan importante Iglesia Es tan importante Que nos hagamos un chequeo ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué lugar está mi corazón? ¿Qué intención de mi corazón Es la que se mueve? Yo sé Yo y Dios sabemos Dónde está mi corazón Usted y Dios Sabe Sabe Usted sabe Dónde está su corazón Si lo que hace Lo hace Desde el lugar santísimo O lo hace Desde el patio O lo hace Desde el lugar Santo Usted lo sabe Pero aquí no estamos A nadie Para condenar El pisotear Es para animarles Sigan avanzando Sigan creyendo Sigan limpiando Su corazón Sigan manteniendo Su corazón fresco En la presencia Sigan haciendo Los cambios Sigan viviendo En el lugar santísimo Y van a ver Las añadiduras Las van a ver Porque Dios no miente Pero tengo que enfocar Mi corazón En el lugar Correcto Rosa ¿Cuáles son los síntomas Rápidamente De personas estancadas? ¿Cómo yo sé Que puedo estar Estancada? ¿Cuáles son los síntomas? Rápidamente Nos vamos a detener En esto Número uno Número uno Número uno Entra Un espíritu De sueño Entra un espíritu De sueño Ahora Muchos dirán Estoy Estoy en el patio Pues la verdad Es que ahora Me encuentro En el patio No No que tenga sueño Un día puede tener sueño Un día se puede dormir En la reunión No demasiado Porque saldrá Del lugar santísimo Un día puede tener sueño Se le pueden cerrar Los ojitos No Me refiero a esta clase De sueño Me refiero a un sueño Espiritual Una apatía Hago las cosas Pero mi corazón No está en lo que hago ¿Sabe? Yo puedo venir a la iglesia Y mi corazón No estar en la iglesia Yo puedo dar mis ofrendas Y mi corazón No estar en la ofrenda Yo puedo estar predicando Y mi corazón No estar en la prédica Que estoy haciendo Esto Es Un síntoma De la gente Que está estancada Y tienen que romper Esta maldición Si quieren llegar Al lugar Que Dios tiene preparado Para ustedes Entra Comodidad Un espíritu de sueño Es apatía Comodidad Cansancio espiritual Ahora tengo que ir a orar Ahora tengo que ir a evangelizar Ahora tengo que ser luz Pues no me da la gana ser luz Ahora voy a soltar Todo lo que yo quiera No Esto es un espíritu De sueño De comodidad De cansancio Se vuelve insensible Una persona Que está estancada Espiritualmente Es una persona Es una persona Que se vuelve Insensible Le da Todo igual Todo le da igual Así que cuidado Número dos Personas que están Estancadas Son personas Que los años Pasan Y no ven sueños Cumplidos Pasa el tiempo En todo lo que usted cree Todo sueño que usted está creyendo Hay un proceso Pero hay un proceso Que termina con sueño cumplido Con promesa cumplida Porque Dios no falla Dios no miente Pero hay gente Que viven siempre De ilusión Porque nunca se les cumplen Las promesas En vez de vivir una vida De promesas cumplidas Viven una vida De ilusión Esto es porque Nuestra vida espiritual Está estancada Es porque mi corazón No está en el lugar Santísimo Los sueños que Dios Ha puesto dentro de ustedes Se van a realizar Y se van a dar Al cumplimiento Siempre que yo tenga Mi corazón En el lugar correcto Siempre que yo tenga Este morando La presencia de Dios Dentro de mí Pero no puedo pretender Que se cumplan los sueños Con el corazón Lejos De aquel que me ha dado El sueño Mi corazón Mi sueño se va a cumplir Siempre que esté cerca De aquel Que me ha dado El sueño Amén Y número tres Entran en una falta De conocimiento Ay Ya está Ya lo sé todo Dice Oseas 4.6 Mi pueblo se perdió Por falta De conocimiento Ahora Fíjese bien No dice que por falta De conocimiento Porque no hay palabra Que se le predique Dice así Falta de conocimiento ¿Por qué? Por cuanto Desechaste El conocimiento Conocimiento había Pero lo desecharon Por eso el pueblo Se perdió Pero no porque No hubiera conocimiento Sino porque había Palabra soltada Pero desecharon La palabra soltada Siempre que usted Tenga un espíritu Dormido Siempre que usted Tenga el corazón En fuera del lugar Santísimo Va a desechar Palabra Esto no me interesa Esto no es para mí Esto es para el hermano Este cambio es para el otro Pero yo nunca hago cambios ¿Qué estoy haciendo? Desechando El conocimiento De la palabra Que he soltado Sobre ustedes Semana Tras semana Por eso No deseche El conocimiento Tenga cuidado Rompa con esto Mantenga su corazón Despierto Déjenme que termine diciendo Mantenga su corazón Despierto Mantenga su corazón Fresco Mantenga su corazón Elástico ¿Qué significa elástico? Me gusta la palabra elástico ¿Por qué? Un corazón elástico Está dispuesto A hacer Y a ir Donde Dios quiere Que yo vaya Y haga lo que Él quiere que yo haga Una persona elástica Se estira Necesitamos ser Una iglesia elástica Que nos ensanchemos Que nos estiremos Dios ¿Dónde quieres que vaya? Ahí voy ¿Qué nueva temporada? Pastor ¿Qué hay para esta nueva temporada? ¿Hay cáncer esto? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tengo un corazón elástico Para hacer Aquello que Dios quiere Que yo haga Pero sabe Para mantener un corazón elástico Para mantener un corazón sano Para mantener un corazón despierto Se necesita tener Comunión con Dios Y la comunión Viene por llevar mi corazón Al lugar santísimo Cuidándolo Protegiéndolo Así que nos ponemos en pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!